¿Qué tal amigas y amigos? Nos encontramos acá en Viña del Mar con Simón Salazar del Infobus. Simón Salacosta y Simón. ¿Dime usted cómo está? Bien, excelente. Hoy me apasé por acá y me encontré con este simpático bus que trae harta información. Simón, cuéntanos un poquito, calmadamente, para todo el público de las redes sociales, sobre todo de YouTube, ¿qué es esto? No hay problema. Saludarle a todos ustedes que están viendo este video. Somos el Infobus Ciudadano que recorre todo Chile entregando las iniciativas del gobierno. Y todas las problemáticas que ustedes tengan las pueden resolver con nosotros. Como les comenté, somos el bus de informaciones y generamos estas actividades que son como los gobiernos en terreno. Estamos de vuelta, estamos aquí con CENSE, aquí nos están explicando sobre los concursos que tengan, los cursos y también para que puedan funcionar a trabajo. Así que aquí lo hacen con CENSE. Con CENSE. Y esto es el registro civil. ¿Cuál es el rol? De los servicios más requeridos. De hecho, porque pueden sacar su carnet, pueden sacar su pasaporte, clave única que es muy importante, como les comentaba. Por lo tanto, aquí lo pueden hacer con registro civil y nuestro amigo que está ahí. Ok, vale. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. ¿Seguimos? ¿Vamos a la otra parte? Sí, claro. Registro social de hogares. Registro social de hogares. Con la clave única que les comentaba anteriormente, ustedes pueden realizar su registro social de hogares sin que vaya un encuestador a su casa. Ustedes pueden hacer de manera digital con respecto a que puedan realizar también así, con su clave única, actualizar su registro social de hogares. Y con este registro social de hogares van a poder postular a diferentes programas del gobierno, ya teniendo su porcentaje. Ya. Oye, pero la clave la dan acá. Se demoran mucho, ¿no? Mire, tenemos dos formas de poder dar la clave única. Puede ser por Chile Atiende o IPS y también como el registro civil como lo visitamos anteriormente. Bueno, también estamos con los diferentes servicios. Como les habíamos comentado, servicios gubernamentales, pero también nos acompañan los servicios municipales. Como es la Casa del Deporte. Casa del Deporte. Después de Viña, los servicios municipales de Viña del Mar. Tenemos también Senda Previene, que son servicios compartidos. Servicios compartidos. Con el gobierno. Ya, donde se prestan servicios entre la municipalidad y el gobierno. Y vamos, ahora estamos en la oficina comunal del adulto mayor. Ok. Ahí está la oficina comunal del adulto mayor. Tenemos el www.gruposprioritariosvina.cl. Ahí lo tiene. Cuéntame un poquito más. ¿Vos contigo? Aquí, bueno, se van a poder inscribir las personas, sobre todo los adultos mayores. Se van a tener alguna preferencia de poder optar a programas dentro de la municipalidad. Y también gubernamentales, como estamos en coordinación. Ya, hay diferentes programas. Como aquí también se puede estar informando la vecina. Ya. Así que lo más probable es que ella pertenezca a alguna organización social o club de adulto mayor. Lo más probable. ¿Qué tenemos acá? Bueno, estamos con la Seremia de Salud. Ya. Es importante. Importantísimo, como lo hemos hecho desde el gobierno, el llamado a vacunarse contra la influenza. Ya. Esto, bueno, está para grupos prioritarios. Y ahora también tenemos para toda la comunidad para que se pueda vacunar. Y lo hagan desde allá, en cualquier consultorio, SESFAM u hospital. Ya, para que se acerquen. Ya, es importante que se vacunen. Estamos con la Seremia de Salud. Ok, saludos. Que les vaya súper bien. Muchas gracias. Igualmente. Ya pues, seguimos. Esto es Defensoría. Cuéntame un poquito más. Nos acompaña Defensoría. Todas las personas que estén pasando por un proceso penal, lo pueden hacer sus consultas y le van a dar una asesoría completa en este lugar. Así que es importante que las personas que estén pasando por esta situación, se puedan acercar a estos que están con los brazos abiertos para poder atenderles y poder asesorarles de gran manera. Tenemos a FOSIS, muy importante también para nosotros, porque todas las personas que quieran ser parte de estos programas de FOSIS de emprendimiento, pueden realizarlo con nosotros aquí en FOSIS. Me parece. FOSIS.com.cl Cuéntamelo. Bueno, ahora estamos con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con la Seremia Regional. Ya, es importante para las personas que quieran postular a vivienda, tanto para comprar una vivienda o para arrendar una vivienda, lo pueden hacer aquí, en Vivienda y Urbanismo. Vivienda y Urbanismo. Perfecto, súper. Ya. Gobierno, gobierno en terreno. Cuéntame. Bueno, estamos con la gobernación, con la Corporación de Asistencia Judicial. Corporación de Asistencia Judicial. Es muy importante para las personas que estén pasando por algún tema penal o por algún tema judicial solamente, pueden darse asesoría con practicantes también, que les estarán ayudando y asesorando en ciertos aspectos, que también les pueden hacer algún tipo de acompañamiento. Me parece. Súper. Bueno, fue un placer haber conocido Carlos Valle, un gran comunicador. Estamos aquí con el Infobús. Nos despedimos y lo esperamos. Que nos sigan nuestras redes sociales, en Facebook, como División de Organizaciones Sociales. Todos los dirigentes, sobre todo si pertenece a alguna organización cultural, social, deportiva, Club Adulto Mayor, Junta de Vecinos, pueden acercarse a nuestras redes sociales como División de Organizaciones Sociales y pueden seguirnos aquí y poder tener más información sobre todos estos temas. Muchas gracias, Carlos. Y ahora invito a las personas que compartan este video. Muchas gracias por su atención. Ya, este es el Baki 6. Estamos con Simón Salazar. Simón Salazar. Estamos con Simón Salazar. ¿De dónde? Del Infobús Ciudadano. Infobús. Ya, ahora sí que esto es fuera de cámara. ¿Estáis nerviosos, no? No, no, para nada. ¿Vámonos? Vamos.